Música Fría Bueno pues ya está con nosotros Paloma Barrientos Bueno que felicidad estar con vosotros Bueno por Dios Que menos que ponernos de color verde esperanza Esto es por el año próximo no Paloma Puede si por el año próximo porque el año próximo El año próximo nos va a ir mejor Va a ir muchísimo mejor porque ya tenemos la vacuna Y ya bueno lo deseo La que de verde se viste por guapa se tiene Y la de rojo que se viste se también tenía otra cosa El de rojo que te pillo y que te cojo Muy refranero Se la acaba de inventar No 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 En esta tierra de rojo cojo y lo hago Oye no 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 Mira de rojo precisamente Está Isabel Presley con la nueva marquesa De griñón Preciosa portada de hola Es el hola en esencia Pero además yo quiero decir Quiero explicar que es la primera vez que nunca Nunca en la vida Imaginé A Isabel Presley En pijama y batín A mi no me ha gustado demasiado el estilismo Vamos a ver la gata Nunca lo puede imaginar Porque en mi casa hay una igual en azul Pero que nunca lo hubiera imaginado Y hay que explicar que es un public reportaje Que está fantásticamente montado Por Por Bueno para enseñar la cocina Que la ha cambiado Que ya lo contaba Damara en su momento Y que se lo ha hecho porcelanoso Vamos a ver La cocina de porcelanosa es preciosa No me creo que coman en la cocina No me creo que coman en la cocina Es que Preyler no come Es que la estoy buscando Preyler no come Entonces que comen El resto en la cocina Vamos a ver El comedor para que lo tiene Tiene un comedor muy mono Pues para las grandes ocasiones Damara en su momento Además ella ha sacado Ella ha sacado varias Pero los comedores solo se usan en ocasiones Solo Mira Damara ha comentado en varias Ha colgado en su Instagram Hace tiempo Cuando además ella decía que claro que estaba gorda Porque resulta que Ella era la única que comía en la casa Ramona era la cocinera Y que lo que no podía hacer Era dejarla a Ramona tirada Y no comer Con lo cual se comía todo Y entonces las imágenes que sacaban eran Josemi El cumpleaños de Tamara En la cocina Con el servicio El cumpleaños de Ana En la cocina Que antes era todo de madera Estoy viendo Y con unas cocinas de limones y naranjas Así que sí ¿Esto es por la profesión ahora De gastronómica de Tamara? No hombre Siempre hacen un reportaje Ahora siempre se hace un reportaje en Navidad De Isabel Preyler Con una serie de personajes Para Bueno pues para la revista Que es porcelanosa Son los que pagan Y entonces se iban a Londres Y ahí asistían No lo ha hecho ni Nati ni Beatriz Asistían No Yo mucha cocina Yo también Claro Pero oye Mucha cocina Mucha cocina Pero una cosa Si la cocina te sale gratis Pues la cocina la tendrás Oye perdona Eso lo estás imaginando tú Absolutamente Te lo digo ya Te lo digo ya Qué maldad Qué maldad No no Oye perdona Es que cuando vienes con el colmillo retorcido No no Es terrible eh Perdona pero que me parece muy bien Pero aunque no les cueste nada Porque lo dices No lo digas Hombre lo digo porque yo estoy aquí para dar información No lo digas porque luego la gente dice Claro como porcelanosa no le cobra No 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 Y a nosotros sirios Pues luego van a porcelanosa No 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 Se nos parte carísimo todo No no perdona Si saben que aún así Se lo han dado gratis Porcelanosa tiene unos precios Y además yo que tengo muchísima amistad con esa familia Quiero decir además Que es una familia Es una familia No porque yo No pero si yo los conozco también No pero tengo que decir Que las empresas No son nuevos para mí Las empresas españolas Hay que reconocer el trabajo de lo que hacen Y además esta familia es curioso Porque tú les llamas Y entonces es una secretaria común Para todos los hermanos Para toda la familia Sí Y además tienen un coche también Que no tiene cada uno un coche De lo que le gusta a José Miri de alta gama Lo tienen Yo no he dicho Esa palabra nunca Claro por eso lo digo Ese calificativo me parece horroroso Por eso lo digo Por eso he dicho lo de alta gama Oye como os parece El estilo Y luego está muy bien Más allá de la cocina No 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 Pero me gusta mucho Porque Tamara va en pijama En un pijama de franela Escocés pero con tacones ¿Qué te parece? Bueno Yo creí que era un mono escocés Yo no pensé que tampoco Eso no es un pijama Yo creo que esto no es un pijama Larga tu madre Larga, larga, larga Larga, sí Larga, larga 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 y Larga Es de otras cosas Porque nosotros hemos pasado Muchas navidades en Suiza Eso sí Y se llevaban mucho faldas largas Pero eso ya no se lo habían hecho Para ir a Suiza Ya se lo habían hecho Porque era así Porque luego Con una Con una blusa Una buena blusa Por ejemplo Pues está ideal Estaba la familia ideal Pero para recibir bien Pero antes de dejar a Primero Porque si tú estás en tu casa Esa falda Para estar en un sofá Para leer Como está la gente en las casas Hay mucha gente que está en las casas Que es para echarles de comer Para limpiar el polvo No se puede no limpiar con esa Escúchenme ustedes Más allá de la falda larga Porque no hay polvo en su casa Dice la señora Prisler Tamara lo ha pasado muy mal Y no hay nada peor Para una madre Que ver sufrir Claro Hombre Pues lo ha pasado mal Porque Tamara está muy contenta Ha perdido a su padre Lo que es tremendo Y luego además A ella pues no le salían A los novios Le salían un poquito ranas Porque algunos resulta Que es que tenían doble vida Con lo cual Pues yo la entiendo perfectamente Yo es que Tamara La verdad es que Me parece Que la tiene Es un personaje Es muy educada Ella controla perfectamente Sus tiempos Y sus historias Encantadora Y es natural Lista, lista, lista Lista, lista, lista Mira os comentaba antes Lo del tema de la comida de Tamara Que ya sabéis que adelgazo mucho Entonces una de las razones Como ella decía Dice claro Yo le digo Pero bueno Yo creo que es que Desde que se dedicó a cocinar Comía mucho mejor No, no Así sí Le gustaba lo que hacía Comía Y hay gente que por comer adelgaza No, no Pero en este caso Yo si no como Engordo Bueno Pues en este caso Ella aprendió a comer Precisamente Cuando se dedicó a cocinar Porque lo que ella decía Dice claro Dice a ver Aquí en esta casa no hay nadie Como ella habla Dice mami no está Mami no come Y entonces claro Yo le voy a dejar a Ramona Que la tengan que echar Porque no hace comida Porque no hace nada Y entonces que cocine Y eso pasaba igual Con la Bueno Con las lavadoras Una Oye antes de irme De la portada de Lola Que no Que la pobre no Paloma Cuevas Que volvemos otra vez A hablar de Paloma Cuevas Bueno Paloma Cuevas La última La última de Paloma Cuevas Os comentaba hace una semana Que estaban hablando Si Enrique Ponce Pasaría 24 y 25 O sea Noche de la noche buena Y el 25 con sus hijas Hasta esta mañana Estaba en Madrid Él tiene llave Para poder entrar y salir Cuando quiera a esa casa Y efectivamente Lo que hace es Llamar por si las niñas No están ¿Qué pasa? O por si Claro Bueno es que No se puede Entrar Entro y salgo Y de repente Me encuentro con una surprise Pero lo que me refiero No hombre Porque estén siempre las niñas Él va a ver a sus hijas Lo que me refiero Es que la relación Sigue siendo espléndida Y muy buena ¿Qué ha pasado? Pues con la nueva normativa Había dos cosas Primero Si Ana Soria Iba a presionar No ha presionado Me consta Fíjate Absolutamente Que ella no solamente No ha presionado Sino que ha dicho Quédate en Madrid Pero lo otro ¿Qué pasa? Que están Paloma Sus dos hijas La chica de servicio Los padres Más los padres Y ya son Cuatro Dos, tres, cuatro Convivientes Que son la familia Más luego los padres Y entonces Pues tampoco había necesidad Y yo entiendo Esto es una opinión Que hombre Pues Victoriano Valencia Que ha sido un señor Que ha estado al lado de Ponce Toda su carrera Que para él era como un hijo Pues hombre No sé si era Tener que pasar Por el trabajo De tener que Yo sí como madre O sea Paloma Yo lo entiendo como madre Y además sobre todo Para que la relación Entre madre Padre e hijo E hija Después de su exposición No pinta nada De repente ahí ¿Qué tal? ¿Qué tal? A la hora de comer Después de todo lo vivido ¿Qué tal tu novia? ¿Qué tal tu novia? ¿Qué le vas a preguntar? ¿Qué tal tu novia? ¿Cómo es su padre? Y el padre de la novia Acuérdate El padre de la novia Gente que quiere mucho A Paloma La lanchita Pues la historia Parece que va por ahí Con lo cual Esta mañana Se ha despedido de sus hijas Y a la hora de comer Se volvía para Almería Pues es lo normal Ahí yo apruebo El comportamiento de él Si está roto el matrimonio Está roto con todas sus consecuencias Se puede visitar a las hijas Pero ya luego Esa convivencia ya Y que vea a las niñas El día de Reyes Vamos a otra portada Por ejemplo Paloma 10 minutos 10 minutos Semana La que prefieras Bueno es que Yo es que para mí 10 minutos es que 10 minutos Bueno 10 minutos Está la famosa La historia de los hermanos Rivera Que Francisco Rivera Le ha hecho una entrevista En la que no dice absolutamente nada Me sigue extrañando Que Cayetano se meta En este que es un hombre Absolutamente discreto Y dedicado a su profesión Que se meta En estos berenjenales De los Kicos De su hermano De la herencia De los trajes Etcétera Etcétera Pues seguimos Parece que vamos a entrar En el nuevo año Seguimos con El problema de la herencia Que esto ya parece Una telenovela Pero es realidad Y nos vamos a Semana Y lo que ha hecho Es que cuando llegue El momento del reparto Ya no hay nada Vamos a salir nosotros Si todo va a ser para él Lo que pasa que también Este Kiko Rivera Sigue dando la matraca Ha sacado un disco Que se llama Cicatriz Y resulta Que el videoclip ¿Sabéis lo que sale? Cicatriz Que nombre tan feo Que nombre tan feo La verdad es que Hay alguna Me imagino que hay Para todos los gustos A mi me parece un horror Y además hace gallos Y luego Así lo decía Chabelita Y resulta que saca En ese videoclip Después de haberse Enfadado con su madre De haberle dicho Que en toda su P Vida Estaba hablando De ser la vía de España Bueno pues hay una foto ¿Sabéis de quién? Esa foto Es la madre Y Kiko Pero que eso lo grabó La semana pasada El videoclip Entonces vamos a ver Si la letra de esta canción Habla de amor Y de desamor De una Supongamos de una pareja Vuelve a utilizar a la madre Pero vamos a ver Chico No dices que tu mala Es lo peor del mundo Que es mala Que toda su vida Ha estado Promocionando Que era vida de España ¿Con qué saca El disco? ¿Por qué hablamos de él? Porque saca su madre Por favor ¿Qué te parece? Ahí está la fotografía Yo creo que no saliera Pero que esto es el lunes Ni la madre Ni el tío Ni el niño Ni el niño Ni la niña Ahí es que no me parece Nadie normal No, la niña sí No me parece nadie normal La niña No, la niña No me parece normal Todo lo que ha estado contando La niña es descendiente De los incas Cuenta, cuenta lo que cuenta ¿Y qué tiene que ver Que sea descendiente De los incas? Pues que es que es un fin de raza Claro, a mí me has dicho Que yo soy descendiente Por parte de padre De vikingo Y te digo que soy de celta Bueno, pues tú vikingo Y por parte de mi madre Atrévete a decir de Valladolipo De que soy De que soy Mira, ahí está más guapo Josemi Mira, te está ahí intentando Mira Josemi Mira La pajarita La chaqueta roja ¿Quién es? Pues no sabemos quién es Ah Alguien que arropa a Kiko En la canción Bueno Y lo que yo creo que esta semana Ha sido Aparte del pijama de Prezler Que nunca me hubiera imaginado Que saliera en pijama Para mí lo que ha sido Ha sido la portada De la entrevista de lecturas De Chabelita El mundo chabelismo Vuelve otra vez A formarte O sea, no dejamos a la familia No la dejamos No, no, perdón No, no la dejamos No, salen y salen y salen Las cosas que dice ¿Qué dice, por favor? Las cosas que dice Yo no lo he No lo he Oh, las cosas que dice No tienen desperdicio ¿Tiene jundia? ¿Te das cuenta Lo oculta que es además Cuando habla de barbaro La señora esa Sí, que a su abuela Pues sabéis que la abuela También tenía Tenía manos por nadar Es una señora muy mayor Y que está en unas condiciones De salud pues regular Pero vamos Que cuando llega Chabelita Cuando llega la niña A la casa Pues a ella Lo de la adopción No le parecía nada bien Y lo que ella cuenta Es que nunca se sintió querida Y quien no le dirigía la palabra Y sigue sin dirigérsela No me digas nada El Tito Agustín El Tito Agustín Pero ¿sabéis ya lo que hace El Tito Agustín? ¿Qué? Yo estoy escandalizado Aquí en este estudio Con tanta luz El Tito Agustín Apaga las luces Para no gastar Ay perdona Lo dice la niña Lo dice la niña Pues perdona que te diga Lo dice la niña La niña sirve para una cosa bien Y para otra no Pues yo se lo he repetido La niña lo dice No José, se lo he repetido A mis hijos siempre Cuando se sale de una habitación Se apaga la luz Siempre Y cuando tú pagues Y además siempre les digo Y cuando vosotros pagáis Las cartas de televisión Ir con candiles tampoco Pero vamos a ver Que la niña dice que Bueno, mira Pues yo sería igual que el Tito Agustín Porque yo digo Estarías detrás Y yo decía a mis hijos Apaga la luz Hay que apagar la luz Y sabes quién lo dice Eres rara Y lo pensé siempre Eres rara Y te estás 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 Autocalificando Oye, a ver, espectadores ¿Quiénes dicen a sus hijos Que apagan la luz Cuando salgan Pero si ahora es todo LED Pero vamos a ver Han levantado Me dicen en realización Todos la mano ¿Quién? Pero claro Pero a oscuras tampoco A oscuras no Es que la niña dice Que van a oscuras Y la reina de Inglaterra También manda apagar las luces Que lo sepas Hombre, claro Pero como no es visita de casa Y no voy a ir yo a la suya Pues me preocupo un poco Pero cantora es un palacio Que el palacio de Buckingham Tampoco dejan la casa Pero no hay cosa más triste Que una casa Que de en las nueve de la noche A las ocho de la tarde Y todo ha apagado En esta época Y todo ha apagado Esto es un dispendio Algo dejo encendido Los que vayan con vela Aunque no esté Aunque no esté Pero sin paso José Mí ¿Tú qué quieres? ¿Que vayan con un gorro de minero Por la casa? Pues no ¿Cómo por un gorro de minero? Sí, de los que llevan la luz O despeleólogo Ah, sí Sí, sí Bueno, vamos con la revista No, no, pero digo terrible Terrible las declaraciones De Chabelita O sea, ha salido del reality Y ya tiene Hombre, y luego una cosa Que llama la atención Es que ella no puede ver a su madre Porque su madre Los dos teléfonos que tiene Pues no está la madre Se los controla el Tito Agustín Ahora También qué tipo de madre Es que, claro Porque yo cojo el teléfono Si es así Yo cojo el teléfono Y le digo las cuatro cosas a mi hija Y le digo No me vuelvas a llamar Hasta que no pidas perdón Hasta que no tal Hasta que no cambies de vida Hasta que no Todas esas cosas Ahora Coger y dar la callada por respuesta Yo no cojo el teléfono Ya se puede La niña Lo que sea Y luego hay unos nietos también por ahí Que tampoco les llaman Ah, no, no, no Si, hombre Pero la Navidad la celebran La celebran con una velita Doña Ana La cantante Y el cantante José, pues como en el portal de Belén Hay que recuperar las noches de Nochebuena No, pero no compares, por favor No compares Porque vamos a tener problemas No, van a estar separadas Porque luego además Una de las cosas que ha pasado Es que Irene Rosales La mujer de equipo También se ha enfadado Que hay que recordar Que todo esto empieza Porque este muchacho Va a un programa Para hablar De por qué le pone los cuernos A su mujer Cuando su madre se está muriendo Y a partir de ahí Empieza la depresión Y empiezan las locuras El declive Y ella ya ha enseñado la patita Porque lo que ha hecho es ¿Cómo no va a enseñar la patita? ¿Ella? Hombre ¿Quién? Irene Irene Pues hombre Porque ella decía Que Isabel Pantoja No había felicitado a la nieta Un día A la semana siguiente Dice que sí la ha felicitado Y a la siguiente semana Ya enseña el mensaje Que ella considera Que no es oportuno A ver No Estamos hablando De unas niñas pequeñas Que le llama a su abuela Y tú estás diciendo Que no la han felicitado Entonces al final Es Cling, 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 cling Pues que nada Que mira Yo te digo que mi abuela No cogería nunca el teléfono Para felicitarme Mi abuela me mandaba Un regalazo Si no me podía ver Te voy a dar una botellita Para brindar Que nos la abra nuestro José, pero seguro Que si le mandan un regalo Este lo vende Kiko Rivera lo vende Que seguro que la hará Uy, maravillosamente bien Fantástico Nuestras copas para brindar Hay que decir Que es un gusto esto Y que quiero Bueno, es que este es el último Momento Minutos del 2020 Paloma Bueno, yo no Y quiero No he abierto muchas veces Una botella Lo harás mejor que Paloma Y que yo seguro Ah, no te creas Yo he sido Yo siempre se me da bien El descorche Ella posiblemente El descorche Ella posiblemente Bebe en la intimidad No, no Bueno, por supuesto que sí Vamos en la intimidad Y con los amigos Bueno, pues Vamos a desear Que al revés El problema es cuando Alguien te dice que no bebe No por cuestiones Sanitarias Pues malo Que esto no Esta cosa tan fea Bueno, pues vamos a ver Lo que deseo Que abre Josémi la botella Y vamos a ir viéndonos Una pizquita Vamos a ver momentos Nos levantamos Si te parece Paloma Y vamos a ver momentos Que están en la trastienda En el backstage Eso que ustedes no ven Bien Durante Muy bien Pues es durante Más de una hora de programa De lunes A viernes Que nos esperemos Dicen Yo hago lo que me digáis Es que también eres chico De descorche Guapo También de descorche Es que lo hace todo bien No, no, pero que yo también sé descorchar Me encanta el pique De mis queridos compañeros Bueno Bueno ¿Vemos las imágenes O hacemos nuestro Despedimos con imágenes? Bueno, pues Josémi Paloma Un deseo para esta comunidad Pues yo mi deseo Es el que creo que todos Para toda la comunidad Para toda España Y para el planeta Salud, salud y trabajo Salud y trabajo Josémi Y amor por supuesto Salud, salud, salud Trabajo, trabajo, trabajo Y amor Paz, paz y tranquilidad Y en fin Mucha felicidad En este 2021 Que va a empezar Pues por vosotros Por todos los telespectadores Por Castilla y León Por Castilla y León Por los compañeros De este programa Que no están aquí brindando Por los de los otros programas También Por supuesto Por todos Seamos generos Incluso por la dirección Incluso por los que mandan Incluso por los empresarios Oye Porque si los empresarios No estaríamos aquí Por todos ellos De verdad Por Los cámaras Que si no Si los cámaras Tampoco